Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan Yo estoy ready, 24 agua Estoy subiendo como espuma, prendiéndole en la cara al que no fuma Ando con adidas, veloces como puma El under taker saliendo de la bruma Y se apagan las luces, prende el wax para que me muse